Hoy queremos reconocer a la decana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Medio ciclo formando profesionales de excelencia, con calidad, respeto y dedicación, el cual enrumba a profesionales que harán una transformación en nuestra sociedad peruana. ¡Feliz aniversario, Universidad Nacional Mayor de San Marcos! ¡Feliz aniversario, Universidad Nacional Mayor de San Marcos!